Cada quien cuenta como le va en la feria Cada quien dice lo que mas le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado Los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me se leen Porque la envidia tiene un sueño muy ligero Muy poderoso caballero estondinero Nací en un rancho muy humilde no lo niego Tuve carencias pero nunca supe cuales Me curaba el hambre con tortilla y huevos Pa' divertirme jugaba en los matorrales Aprendí el jale nada mas mirando al viejo Como manual de vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus rezos Toda la gente rima guapa a su molino Y no se fija quien se lleve entre las patas Solo recalco y eso no ha sido mi estilo Si doy las manos porque nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido Y mi mano siempre esta firme pa' un amigo Somos arrieros que andamos en el camino No porque traigas buenas si quieres caballo A veces el que mas presume menos tiene Muchos ni saben lo que es andar batallando Nomás ven verdes y como mosca se vienen Yo se lo suyo no me anden haciendo panchos Grabense lo bien en la cabeza muchachos Y usar sombrero tampoco te hace de rancho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video